Muy buenas noches, ¿cómo están? Rockeritos, rockeritas, que cada ocho días nos vemos por este canal, para esta transmisión, y nos ven platicar a estos tres locos. En esta ocasión estamos solos, no tenemos un invitado especial, pero nos ven platicar sobre guitarras, sobre técnicas, sobre cuestiones que nos apasionan, ya saben, pura, pura cosa especial, y de locos. Entonces, pues, bienvenidos a esta transmisión más de charla entre guitarristas, capítulo número once. Este especial va a ser, ahora sí que muy, muy importante, porque por primera vez no nos van a molestar los derechos de autor. El día de hoy vamos a estar creando música para ustedes y explicando un poco cómo hacemos esto. Así que, pues, bienvenidos y bienvenidos maestros, César, Nigonz, ¿cómo estás, Chicharo? ¿Cómo te fue en la semanita? Cuéntame, amiguito, por favor. Pues, ¿qué tal, amigos? Buenas noches a todos. Una vez más aquí, este, pues, con gusto compartiendo para ustedes. ¿Cómo nos fue? Pues, bastante vertiginoso el asunto, porque, bueno, había que resolver algunos temas por ahí que teníamos pendientes y en esta ocasión, pues, el tema era cómo crear en la música, ¿no? Cómo hacer algo y sobre todo, pues, cómo ordenarlo, cómo llevarlo para que al final salga algo que es muy específico, algo muy, muy de nosotros, hablando directamente del tema de la improvisación, ¿no? Pero ¿cómo llegar allá? Esa es la pregunta. Es un largo camino que hay que recorrer para, como músico, lograr imprimir frases, vamos a decirlo así, en el momento. Pero bueno, Nigonz, ¿cómo estás, amigo? ¿Qué fue lo difícil para ti de esta semanita? ¿Cómo están, mis amigos? Muy buenas noches. Pues, lo más complicado, híjole, editar tanto video. Correcto. Editar tanto video. Y, bueno, pues, contentos de poder compartir. Vamos a compartir algo un poquito diferente, como tú lo mencionabas al principio del programa. Este, vamos a compartir cómo, cómo trabajamos de cierta manera nosotros creando, porque de eso se trata este, este pequeño especial, crear. Es, yo creo que ahí está la magia de la palabra, ¿no? Completamente de acuerdo, amigo. Pues este es un proceso mental bastante complejo. El del, el del arte, específicamente el de la música, y, y más aún, el del proceso de improvisación. O sea, de ir creando música, ir creando melodías, instantáneamente. Pero vamos a empezar así desde abajitititito. Vamos a dar algunos conceptos que son clave para que la gente que no es músico, porque muchos nos están viendo, podrán entender el lenguaje musical, pero otros tantos no. Así que, mi chícharo, mi gonz, ¿cómo podríamos contextualizar a la gente en este mundo de la improvisación? ¿A qué se refiere el término? ¿Qué les dice a ustedes la improvisación? ¿O qué les podría decir a ellos que un músico vaya a improvisar? A ver, mi chícharo. Bueno, de entrada, aquí el factor determinante para, para poder realizar ya sea una, una frase que, que venga de la inventiva propia o ya sea una improvisación. Lo más importante es establecer una base. En este caso, los elementos con los que un músico cuenta, pues todos sabemos, son los sonidos. En el caso de los sonidos, estos se ordenan por medio de frecuencias, para no entrar mucho en ese mundo de la, de la acústica. De la física. De la física, exactamente. Lo que podría decir es que esas, esas notas que, que, que se manejan de manera tradicional, pues son las siete que, que universalmente conocemos, pues como, como técnicamente las, las ubicamos, como lo es la escala diatónica. La escala diatónica se conforma de, de siete sonidos naturales, los conocemos, que son el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y de manera descendente, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Bueno, partiendo de esta base, partiendo de esta estructura, pues podríamos decir que el sistema musical, eh, occidental, pues está basado precisamente en esta, en esta escala. Esto es lo que nos hace a nosotros tener como primer escalón para poder ir hacia la, la creación de, de, de una frase musical. Le llamo frase musical porque hago la analogía entre, entre la palabra, entre el hablar y, y el discurso que se da en la música, en este caso al que le llamamos melodía, como una sola voz, no sé si estén de acuerdo conmigo. Ok, entonces, hay que aclarar entonces ahora también un poquito qué es melodía. Esta palabra la hemos usado todos seguramente. Ah, esa melodía está muy bonita, esa melodía está padre. Pero específicamente, ¿qué es melodía, amigón? Pues mira, melodía propiamente es la sucesión de sonidos, en este caso, no ordenados, o sí, también ordenados, también puede ser, la cual nos produce, eh, un, un pequeño discurso, es decir, eh, es como ir aumentando palabras para los que no, no entendamos o no entendemos este, este concepto, es como ir, eh, poniendo palabras a un cuento, ¿no? O ir contando una pequeña historia. En este caso, pues son los sonidos los que, eh, nos dan precisamente, eh, ese, ese, ese discurso melódico, como lo menciona este César, ¿no? Y propiamente la melodía, pues es la sucesión de sonidos, ya sea ordenada o desordenadamente. Bueno, y para no, vamos a, es mucha información, me imagino. Digo, los que son músicos, los, los maestros que nos estén viendo, que ya se reportaron algunos, ya por ahí, este, empiezo a mandar saluditos, ya se reportó mi queridísimo Argelagos, ahora ya no me voy a equivocar, el maestro Argelagos, desde Los Ángeles, California, nos está viendo. Un abrazo, maestro. Este, también ya se conectó por ahí Luis Alberto CJ, un abrazo, hermano César Daniel Vázquez, no falta, mi amigo querido, mi queridísimo Rizzo, un abrazo. Eh, Ana Parra, Melisa Gasca, Iván, Elvis, Víctor Ron, el maestro Víctor Ron, nos está viendo gran bajista. Entonces, pues quisiera, eh, que abordáramos, ¿qué les parece si empezamos entonces con una impro? Hoy les preparamos muchos videos, como bien dice Gons, vamos a irlo soltando poco a poco, tenemos ya la primera improvisación, eh, lista, me toca empezar a mí. Voy, vamos a abordar muchos estilos el día de hoy. Eh, yo voy a empezar con un estilo hard rock, una improvisación específicamente en la tonalidad de do menor. Eh, vamos a estar mostrando durante el programa algunas de las fotografías de, de estas escalas, pues es importante que para nuestros colegas músicos, pues también, eh, preparar un poquito de información al respecto, nos sirve mucho. Las vamos a estar soltando de repente, yo sé que para los que no son músicos a veces es como chino básico, pero esas son las siete notas, sin contar la repetición de la tónica, obviamente, esas son las siete notas con las que yo jugué todo el tiempo en la improvisación que me van a escuchar a continuación. El estilo es hard rock, por lo tanto, el sonido de mi guitarra va un poquito hacia ese, hacia ese lado. Utilicé mi Les Paul con una ganancia alta, por ahí el maestro Gons en los defectos especiales me dejó sonando maravilloso. Y bueno, espero que disfruten este contenido, las improvisaciones y todo el material que les fuimos preparando, así como el material didáctico y nuestra experiencia explicando todo esto que estamos nosotros haciendo en este tipo de trabajo. Así que si les parece bien maestros, pues nos descolgamos con el primero. Ay, qué nervios, empiezo yo. Ahora sí nos pusimos a crear en esta ocasión, justamente, eso es lo que me da más nervio. A ver qué les parece el trabajo que hice en este generar melodías. A partir de una base que yo escuché, descargué de internet, ese track que escuchan de batería bajo y guitarra de fondo ya estaba en internet, yo toqué encima de eso y listo. Adelante, corre video. Gracias. 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 Bueno, sí, yo me voy a aferrar un poquito a la cuestión esta didáctica de la base que menciono. Ya, bueno, ya hablaba de estas siete notas que corresponden a esa escala diatónica, como les mencionaba, pues son la base fundamental para toda la música de Occidente. Una especie de partición. Pueden ser también subdivididas a escala en tonos y medios tonos. Es algo importante que necesitamos entender. Dentro de la escala diatónica, la fórmula que nosotros tenemos en tonos enteros y medios tonos sería de do a re tono, de re a mi tono, de mi a fa medio tono, de fa a sol un tono, de sol a la un tono, de la a si un tono y de si a do medio tono. Esa es la fórmula base para entenderlo, pero sería importante, maestro. Perdón la interrupción, pero me parece bien importante e interesante hasta para los que nos ven, que no son músicos. ¿De dónde viene? ¿Quién estableció esas reglas? O sea, ¿quién dijo que entre do y re tiene que haber un tono, entre mi a fa medio tono, incluso hasta los nombres? Es que realmente en la antigüedad no se manejaba así porque no había una manera exacta de establecer. Yo le llamo temperar, porque el sistema temperado es como una especie de orden exacto de las notas, pero en la antigüedad no existía una manera de ordenarlas de una manera exacta. Recordemos que cada nota son frecuencias en sonido, físicamente hablando. Entonces, para que un la, hablando de esas siete notas, pueda tener la frecuencia que hoy en día se establecía, se estableció, pues tendría que ser una frecuencia de 440, pero antiguamente no había manera de cómo poder. Cómo corroborarlo, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces existía otra frecuencia distinta. Ya hasta después, no sé si fue en Alemania, esos datos sí no los tengo, pero se hace lo que es el famoso sistema temperado en base, pues ya a sistemas de medición exactos, y ahí es donde se establece precisamente, pues esta distancia exacta entre las notas. Estos parámetros. Exacto, son parámetros. A esas distancias, entre nota y nota, le vamos a llamar intervalo. Puede ser una distancia de do a re, o de do a mi, o de do a fa, o el chiste es que sea de una distancia de una nota a otra. Hay que establecer intervalo. También hay clasificación de intervalos. Yo entendí cuando era estudiante. Sí, en este caso tenemos. Perdón, maestro, que el intervalo es la distancia entre dos sonidos. Si tú tocas dos sonidos, imagínate dos sonidos, dos cuerdas de la guitarra al mismo tiempo, o dos teclas del piano al mismo tiempo. Eso es un intervalo. Esa es la unidad de medida para los músicos, para nosotros. Así como los arquitectos utilizan los metros para medir distancias, nosotros medimos. Nosotros utilizamos los intervalos. Las distancias, nosotros las medimos por tonos y semitonos. Un poco profundizando en lo que César nos está explicando. Exacto. Exacto. Entonces, hablando de esos tonos y semitonos, realmente la distancia de esos tonos y semitonos es de segundas. Segundas menores, segundas mayores. ¿Qué es una segunda menor? Estamos hablando de la distancia entre una y otra nota de medio tono. Y una segunda mayor es una distancia de un tono. Intervalos. ¿Qué son? O sea, ¿cómo podemos catalogar los intervalos según las distancias? Es así como jugar con numeritos. Si nosotros tenemos siete notas más la repetición, que a lo que le llamamos octava, le llamamos octava porque numéricamente es la número ocho, es la nota número ocho en la aparición de la escala. O sea, podríamos decir que el do, la primera nota es el unísono, por ser una nota. Pero ya de do a re, estamos hablando de dos, de una segunda. De do a mi es una tercera, porque hay una distancia de tres notas, do, re, mi. Siempre se cuenta la primera nota como primera nota. La fa cuarta, porque do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, cuatro. Quinta, do, re, mi, fa, sol, y así sucesivamente hasta llegar a la séptima y posteriormente a la octava. Ya más arriba, entonces ya se cuentan sucesivamente por novenas, décimas. O sea, la cuenta va creciendo. Para que entiendan nuestros amigos, esto también se ve de modo numérico. Entonces, estos son términos que tampoco están tan alejados, no están tan alejados de la vida cotidiana. Estoy seguro que aunque no seas músico, has escuchado a tus amigos, no necesariamente músicos, mencionar los términos como de terceras, sextas, quintas, octavas, cuando hablan de sonidos o de canciones, por ejemplo. Ah, mira, ese cantante está haciendo octavas en el coro. O qué bonitas terceras, qué bonitas terceras está haciendo ese mariachi, etcétera. Esto es lo que nos está aplicando el maestro Chícharo en este momento. Sí, exacto. Así de modo fácil. Si ustedes saben, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, con eso ustedes pueden catalogar cada nota de la escala por medio de una distancia. En este caso la distancia es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho es octava, siete es séptima, seis es sexta, cinco quinta, cuarta, cuatro, tercera, tres, segundas, dos y uno unísima. Con eso ya está la base para poder entender esa distancia, esa medición que menciona Charly. Y me voy a permitir, maestros, si ustedes no se incomodan al respecto, voy a ocupar mi celular como una especie de pianito para que sea un poco más didáctico esto. Quisimos hacer hoy una clase de música para todos ustedes, una clase de música un poco rápida. Lo que explica el maestro Chicharro, a ver, para todos, la nota do es la nota que se encuentra siempre en el piano, atrás de las dos negras, que sería esta en este caso. Entonces, en ese sentido, lo que explica el maestro es, si yo tengo una nota, en este caso do, ahí está do, y recorro del do al mi, acá, estoy al revés creo, este es el do, perdón. Estoy al revés, es que me estoy viendo en el... Te veo al revés. Sí, 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 sí. Este es el do. Y yo me recorro del do al mi, estoy recorriendo tres notas. Do, re, mi. Eso sería una tercera. Si yo toco esas dos notas al mismo tiempo, do y mi, estaría teniendo un intervalo de tercera. Y ese intervalo de tercera suena. Y además es armónico. Simultáneo. Ajá, simultáneo. Simultáneo. Y esto lo hemos escuchado en infinitas ocasiones, por ejemplo, en canciones, sobre todo norteñas, ranchero y esta onda. Entonces, tocando puras terceras, o sea, puros intervalos que están separados entre tres notas de cada uno. Un poco con esto entendemos lo que dice el maestro de las distancias. Entonces, una nota que está más alejada, por ejemplo, esta es do, hasta esta otra nota de acá, tenemos una distancia mucho mayor. Entonces, acá hay una distancia mayor, acá hay una distancia mayor. Por eso les decía que esta es la unidad de medida para nosotros, los músicos. Y en la guitarra, pues, se nota más. Si recorres X número de trastes, recorres X número de semitonos, o de tonos en este caso. Entonces, bueno, vamos a descansar un poquito de esta información que seguramente les va a dar vueltas toda la semana. Esperamos no hacer los bolas, ¿eh? Y más con mis... Mi estimado Charlie. Estilo Espejo. Adelante, maestro. Creo que es tu turno, maestro. Te toca a ti. Yo antes que nada quisiera preguntarte a ti, ¿cuál fue la experiencia que tuviste con esta improvisación? ¿Cuáles fueron tus motivos para poder inspirarte en este ejercicio? ¿Cómo lo abordaste? Dígate que... Dime, o sea, cuéntame, a ver. Excelente pregunta, mi queridísimo Chicharo. Fíjate que yo siempre he sido alguien que cree que no es bueno improvisando. Yo no me creo buen improvisador. O sea, yo soy un guitarrista que en algún sentido creo que mi fuerte es la interpretación. Como intérprete soy muy bueno. Tú a mí me pones una partitura de guitarra clásica, de música clásica, la saco y la trato de tocar lo más apegado al estilo posible. Me pones a sacar una rolita de rock and roll y trato igual de igualar el sonido, de tratar de tocarla lo más parecido posible al creador. Pero en el mundo precisamente de la improvisación siempre he creído que mi ardilla no gira tan rápido como otros que son más talentosos en ese sentido. Precisamente aquí tenemos a un monstruo de la improvisación aquí abajo. Entonces, a mí siempre me cuesta trabajo. Y como a mí me gustan mucho los guitarristas rock and rolleros, Jimmy Page, me gusta mucho Slash, etc. Creo que incluso David Gilmore creo que me ha influenciado mucho por sus estilos y su forma de tocar. Justamente por esto que hemos hablado en programas anteriores, de que el tocar tanto a estos guitarristas te va forjando un estilo. Y inevitablemente te hace hacer algunas frases incluso que hasta en cierta manera podrían parecerse a ellos cuando estás tocando. Entonces, mi cabeza cuando estoy tocando, por ejemplo, ahora que toqué el estilo de Hart, pues me puse en el canal de rockero, pentatónica, de repente meter la escala completa, el modo fónico que le dicen la mayoría. Y con eso, pues tratar de diseñar las melodías y estar pensando también en qué te está acompañando para que tú trates de tocar las notas de los acordes que te están acompañando. Esa es la parte que creo que a mí me cuesta más trabajo. Ir pensando en el acompañamiento mientras estoy tocando al mismo tiempo encima de él. Y ahora está un sol menor, y ahora está un do mayor, y ahora está un si menor, y ahora... Estás pensando propiamente en los acordes. Sí, trato. Bueno, como se van presentando, vas pensando en ellos, estás escuchando y estás aportando. Y fíjate que ha sido algo que me ha costado muchísimo trabajo siempre aterrizar, como ir tratando de compaginar, vamos a decir en cierta manera, compaginar lo que estoy escuchando con lo que estoy yo tocando en mi guitarra para que suenen bien, pero anticipadamente. Obviamente, obviamente, la cuestión está de ir pensando en el acompañamiento e ir pensando en qué me está acompañando para saber qué voy a tocar. Yo tiene que ser una especie de adelantarte a lo que viene para que cuando llegue el acorde, por ejemplo, ya sé que ya viene un si menor y ya sé que el acorde de si menor tiene estas tres notas, si, re y fa sostenido. Ah, bueno, para cuando llegue ese momento, yo tengo que hacer un si, un re o un fa sostenido para melódicamente empatar y encajar perfectamente en lo que me está acompañando. Ay, eso cómo me cuesta trabajo. Me cuesta mucho trabajo anticiparme y caer melódicamente a la armonía que tengo de fondo, hablando específicamente de la improvisación. Entonces, pues, bueno, mi chícharo ya me hiciste descoserme completamente. Exactamente. Platícalos un poquito así como introducción rápida sobre tu improvisación, mi hermano. Te toca a ti la improvisación que hiciste en guitarra primero. Vamos con tu improvisación en guitarra. A ver, espérame tantito. Vamos a preparar el video y al regreso el maestro Chicharo nos comparte sus impresiones. ¡Corre el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y volvemos. ¡Qué gran trabajo, mi queridísimo Chicharito! A ver, cuéntanos ahora tú, ¿qué estabas pensando cuando desarrollaste esta melodía? Que ahora te tocó además, que ni siquiera es tonalidad, un modo, unas notas que no son muy comunes, el modo dórico. Adelante, mi chicharro. Adelante, mi chicharro. Adelante, mi chicharro. Como lo mencionábamos, un factor también muy importante es el factor rítmico. Obviamente, para nosotros también el factor armónico, cuando hablo de armonía, es esa base mínima que puede existir en la música, partiendo de tres sonidos simultáneos. O sea, en este caso hay cuatro tipos de acordes que son base dentro de la armonía. En este caso son los acordes mayores, los acordes menores, los acordes disminuidos y los acordes aumentados. A todos estos se les va a llamar triadas porque son estructuras simultáneas de tres sonidos, tres sonidos, por eso se llaman triadas. Ya posteriormente, esa misma estructura de acordes se puede ir aumentando, no nada más como triadas, sino acordes ya de cuatro, cinco, seis sonidos, según la inventiva. Y creo que eso, para empezar con esto de la improvisación es muy importante, asentar las bases, saber qué terrenos estás pisando. Y de ahí, bueno, si ya tienes un poquito de experiencia en esto, pues es muy recomendable, si tienes opción, empezar a jugar un poquito. Para saber qué es lo que te va dando el inconsciente y poder tirar una serie de frases que crees que son las adecuadas para todo esto. Eso es parte de la exploración. Escuchaba a Gons la otra vez que dijo algo así como, ¿qué es lo que piensas cuando estás improvisando? Y yo antes de hacer este ejercicio, pues que realmente lo hicimos el fin de semana, yo dije, ¿realmente pienso en algo cuando estoy improvisando? Es buena pregunta. O sea, fue una pregunta que sí se me quedó ahí volando un poquito. Y a mí personalmente, y esto va en relación a los procesos creativos de cada quien, pero a mí personalmente me saltó un poquito la cuestión esta de las artes plásticas. Y me acordé que en las artes plásticas hay también varias maneras de abordar un tema o de hacer una creación. En este caso, hay obras que son pensadas, previamente pensadas. ¿Cuál va a ser mi tema? Bueno, pues mi tema va a ser, no sé, la pandemia en Estados Unidos. En Estados Unidos, ese fue mi tema, ¿no? Entonces, en base a eso tengo que estructurar una obra, una pieza o una improvisación, en este caso, que dé alusión a esto. La segunda es simplemente dejarte llevar, llevarte por las sensaciones y que tu inconsciente musical, pues, te vaya dictando qué es lo que sale. La anterior es una manera conceptual muy interesante de poder, de poder llegar a un objetivo, pero si no lo dominas bien, puede ser un tanto mecánico. La segunda es una manera muy libre y suelen salir cosas muy interesantes. La diferencia es que está en que en una puedes justificarlo y en otra tienes que buscar una justificación. ¿Sale? No, en el aspecto anterior, si el motivo era la pandemia en Estados Unidos, bueno, ese es el motivo, esa es la justificación y ya está hecho. Pero en el segundo tienes que conceptualizarlo, tienes que saber hacia dónde va. Entonces, no es tan fácil. Pero bueno, son procesos, son procesos. Aquí traté de hacer eso que a Gonz le escuché y lo primero que se me vino a la mente cuando escuché la base, porque es algo función, fue la música de Frank Zappa. Eso, eso es un buen dato. Y entonces, sí, cuando yo me acordé de eso, dije, ah, caray, o sea, ¿qué era Frank Zappa? Bueno, un músico, pues, con cierto nivel de conceptos así bastante bien dirigidos, conceptualmente bastante completo. Un músico que a la hora de tocar la guitarra, pues, se llenaba de toda esta ornamentación guitarrística. No solamente era la nota, sino, sino, hacía notas alrededor de una sola nota. Era un cuate muy teatral. Entonces, no sé, como que a mí me llamó la atención y creo que eso fue lo que, lo que quise abordar. Aparte de que, pues, el rock progresivo para mí es, pues, uno de los estilos musicales que más me hagan. Esto es cuelota, amigo. Y aparte es uno de los estilos musicales con mayor cantidad de improvisación en su estructura, ¿no? Por eso salían piezas, pues, de 20, de 15 minutos tan largas. Sí, sí, sin límites, sin límites en ese aspecto. Ahora, estructuralmente hablando, yo estuve, estuve abordando la base diatónica. La base del do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Esas son las notas que ustedes están escuchando o que ustedes escucharon hace un momento. La diferencia está aquí en que nosotros también podemos abordar un tema que se llaman modos. ¿Qué son los modos en este caso? De esas siete notas, para que sea un poquito más comprensible lo que estoy diciendo, modos es como una manera de abordar la escala. ¿Esos siete sonidos? Es un desplazamiento de esos siete sonidos. Y si yo los empiezo en ese do, que es do, re, mi, fa, sol, la, si, y do, más la octava. Ahora no la voy a empezar en do, la voy a empezar en re. Re, mi, fa, sol, la, si, do, re. Y tiene un sonido diferente. Exacto, pero estamos usando la misma estructura. En este caso, esta pieza utiliza mucho el fa. Entonces, yo dije, bueno, esa misma estructura de do mayor, de do, re, mi, fa, sol, la, si, do, diatónica, también la voy a utilizar en fa. Pero, puras notas naturales. Realmente eso es lo que hice. Es realmente complejo, sí, claro, si lo abordamos desde el punto de vista teórico. Porque siempre la música decía yo, me acuerdo que les decía a mis maestros cuando era estudiante, ok, sí, el modo dórico, el modo mixolidio, el modo lidio. Pero eso, ¿qué? ¿Cómo se oye? ¿Cómo suena? O sea, ayuda mucho realmente luego ejemplificar, ¿no? Y, por ejemplo, destaquemos que este tipo de música modal que el maestro Chichero está ejemplificando, la escuchamos realmente poco en nuestro haber, en la actualidad. Ni en el pop ni en el rock comúnmente se utiliza tanto. Artistas, pues, un poco más escolarizados o académicos, digamos, de la talla, como estos grandes del progresivo o incluso Steve Vai y algunos Joe Satriani también, utilizan estas escalas raras, estas escalas que se oyen diferente para hacer canciones. Y son sonoridades, pues, un tanto que muchas veces podemos hasta definir hasta por estilos o lugares. Por ejemplo, eso me suena más oriental, más a China, eso me suena más español, flamenco, ya saben. Eso tiene un nombre, es un modo frigio, por ejemplo. Si te suena español, oh, te asiga, joder, seguramente va a ser un estilo, un modo frigio, que es el modo, pues, por excelencia de esa latitud. Pero bueno, todo esto simplemente para explicar la manera en que nosotros metemos las notas en lo que nos está acompañando. A ver, Vigón, es tu turno de entrar al ruedo. Bueno, nada más, nada más, haciendo una acotación a todo lo que mencionabas, mi estimado Charlie, pues, hay que ver más bien a los modos como los que aportan el color a la música. Tú hablabas, por ejemplo, precisamente de una sensación española o, en este caso, también árabe, ¿no? Esos son colores que se le pueden dar con estos modalismos, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero abordar también una escala pentáfona, pues, que es una escala propiamente de cinco sonidos, normalmente, pues, que son de siete, eliminamos dos, dejamos esos cinco sonidos. Bueno, también dependiendo del contexto en el cual yo estoy improvisando o estoy abordando esa temática, puedo darle esa sensación propiamente, por ejemplo, pues, una escala pentáfona menor propiamente suena a escala, pues, como tal, una escala oriental, ¿no? El clásico sonido chinito o vulgarmente, ¿no? Así con los sonidos rasgados. Y, bueno, también dependiendo, porque acá en nuestra música o la parte occidental, pues, ya le estamos agregando la sal y la pimienta a esa misma escala pentáfona, ¿no? Y por ahí encontramos, pues, una escala propiamente de blues, ¿no? Ahí ya encontramos la diferencia. Ya es como la bordas, ¿no? En todo momento. Justamente la escala pentáfona o pentatónica fue la base para el blues, ¿no? Este estilo que fue la raíz de lo que somos muchos hoy en día, ¿no? O sea, incluso estamos hablando de que le podríamos deber estos cinco sonidos a un género. O sea, el rock and roll parte de estos cinco sonidos bien humanizados. Pues vamos a abordar tu video, mi Gons. ¿Qué te parece si lo vemos primero y luego lo comentamos? ¿Vale? Ok. Ahora toca tu improvisación en la mayor, mi Gons. Exactamente. Correcto. Vamos a correr el video y comentamos a la salida. Venga, ¡corre video, mi Gons! ¡Venga! 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 ¡Bravo, maestro! qué interpretación la tuya te aseguro que muchos estaban esperando este momento de escucharte tocarte eres un maestro de esto de la improvisación voy a ajustar un poco la cámara vamos a leer un poco de comentarios si les parece bien maestros antes de seguir tocando temas complejos tenemos por aquí apunta bueno muchas gracias a Gerson, a Juan Carlos a Mario Becerril Iván Ábrego por el maestro Víctor Ron por las flores para mi solo muchísimas gracias mis queridos escuchas dice por ahí César Daniel mi querido maestro Gonzalo Contreras Franco siempre me dijo que la mejor improvisación es la mejor ensayada, a ver qué opinas de eso amigo yo creo que la mejor improvisación es siempre la más espontánea a lo mejor se ha de haber confundido la más espontánea ok yo creo que eso sí es lo más espontáneo muchas veces estamos en el momento de improvisar estamos buscando que todas las notas empaten y de repente por ahí suceden accidentes propiamente ¿a quién desfelices amigo? exactamente yo creo que esa es la palabra los accidentes son las ardillitas felices que vienen y nos nutren ese cuadro que estamos pintando entonces de repente como que planificar todo cuadrar todo para improvisar no es lo más óptimo porque si no sí efectivamente o sea los grandes guitarristas que estructuran en este caso tú mencionabas por ejemplo un Satriani un by lógicamente pues sí tienen que estructurar y tienen que yo le llamaría pensar ahora pompi este hacia dónde va dirigida toda esa melodía y todo el desarrollo que van a ofrecer pero en el caso de la improvisación espontánea no tienes lo que comentaba César que pensamos mientras improvisamos pues yo me guío mucho de la oreja soy muy intuitivo no trato de ser muy intuitivo este a lo mejor esa sensación que es lo que estoy buscando yo no melódicamente eh abordar no en este en este caso eh no no hay no hay una lógicamente sí o sea si tú dices bueno estoy en en la escala de la mayor ya sé que tengo tres alteraciones y esas tres alteraciones pues las tengo que respetar como tal no pero de repente salen como tú dices accidentes felices y dices ah a lo mejor esta nota pues es una nota de paso no pertenece propiamente a la este a la tonalidad pero eh me gustó la sensación no o en un inter entre un cambio de un acorde al otro acorde pues puedo meter algunas algunos accidentes felices que no no pertenecen propiamente a esa tonalidad y bueno pues me dan un resultado bastante agradable al oído a mí me agrada al final eso es lo que hace tu estilo si chichero quisiera quisiera yo comentar algo con respecto a lo que mencionan bueno nuestro amigo que nos escribe creo que el comentario va en relación a que a que cuando se prepara la improvisación eh creo que refiere al trabajo previo no digamos a todo ese trabajo de exploración a todo ese trabajo de análisis que se requiere pues precisamente para llegar a una improvisación pero eh es que es que esa es la base ¿no? yo creo que eso eso que se prepara que nos menciona nuestro amigo es precisamente eso saber saber que si vas a estar en tal modo o en tal tonalidad pues tienes que saber forzosamente por donde conducirte tanto teóricamente como en el instrumento claro ya posteriormente si lo que lo que comenta Gons es fundamental ¿no? ahí si olvídate de cualquier situación de estructura ahí si olvídate de que de que si es un do mayor tienes que tocar un do misol do misol porque a lo mejor es contraproducente seguir esa esa fórmula esa fórmula es nada más un esquema pero la realidad es que si fuera así todo el mundo sonaría igual a la hora de improvisar sí claro no habría estas tensiones le dicen en la música no habría estas notas que generan tensión que generan un poquito de de estrés vamos a decir de de sabor de color cuando estás tocando o sea salirte de las notas del acorde que te está acompañando un poco para terminar con estos saluditos rápidos saludos al pelos que dice que él ni toca la lira pero le gusta un chorro nuestro programa gracias pelitos dice diego espinoza que ya le vamos a dar su clase que se ganó en el programa anterior este yo me sé esa hagan otro concurso quiero otro premio dieguito el maestro bucio dice también un intervalo lo pueden escuchar entre los violines de una orquesta por ejemplo cuando tocan la misma nota supongo que se refería al intervalo del unísono a la primera no yo creo que es un chiste yo creo que pues sí porque si digo si lo tocan de manera afinada se oye un unísono hay un intervalo que sería una primera justa pero si no lo tocan afinada entonces a lo mejor por ahí estamos escuchando este ándale una segunda una coma unas segundas suspendidas segundas menores aumentadas ya se están metiendo en terrenos del señor Julián Carrillo ahí ay Dios mío no por favor del sonido 13 y la microtonalidad ándale ándale dice César Solano el modo mictlanesco el modo nórdico sí sería interesante el modo mictlanesco el mictlan de nuestros ancestros César Solano dice ¿cuál es la diferencia entre pentatónica y pentáfora? pues en realidad ninguna hermano es la misma palabra una viene de cinco tonos pentatónica y la otra viene de pentáfora de cinco sonidos nada más es como yo diría que el este la proveniencia la etimología dice Marco a mi vista nos está viendo dice esa a mí no me engañas esa es de Luis Miguel quién sabe a quién le tocó ese como yo creo que al maestro Gons no quién sabe porque era medio funky ¿no? era medio funky el estilo lógicamente tiene armonía ahí por ahí un poquito no tan Luis Miguelesca Luis Miguelesca término hashtag armonía Luis Miguelesca eso y los maestros de Tower of Power revolcándose en su con el hígado de fuera con el hígado de fuera no digas eso bravo maestro comentarios para el video de mi chícharo un chorro terrifaste mi chícharo hermoso para Gons también gracias ya está para que hagan una banda de original justamente esos son los principios estamos haciendo los cimientos para generar música para todos ustedes el maestro Luis Edardo Luna me da mucho gusto tenerlo aquí en el canal no sé si es la primera vez que nos visita bienvenido un excelente músico dice se usan bastante los modos en la música popular desde el rock pop hasta otros estilos si bien es raro que todo tema esté en un modo es común que aparezcan en variaciones de alguna sección del tema es correcto se suelen utilizar a veces en pasajes específicos y ya para cerrar dice Mari Vázquez que sonaba sexy mi gonz dice Lilia yo no sé de música pero es un placer escucharlos y Nahui muy cierto mostrarnos más libres y espontáneos sin tratar de imitar a otros aún con influencias que podamos tener se siente todo más honesto real eso yo creo que va a ser inevitable o sea al decir que no tienes influencias de alguien es un tanto contradictorio porque cuando tú creces y escuchas música e intentas tocar música pues bueno primero empiezas por el modo de la imitación es inevitable claro inevitable comparaciones es que suenas hay comentarios suenas mucho a Jimmy Page o suenas mucho a fulanito guitarrista obviamente si los escucho pues me tienen que influenciar me tienen que gustar yo me acuerdo que un maestro del conservatorio mi queridísimo Fer había un guitarrista que él disfrutaba mucho no recuerdo quién era igual y tú si mi chicharó era Yacerote que era su ídolo máximo Joe Paz vamos a poner como ejemplo Joe Paz pero él decía cuando la gente mi Carlitos así hablaba bien grave mi maestro si tenía una voz impresionante yo creo que bajo profundo o algo así cuando la gente mi Carlitos te diga es que estás sonando a Joe Paz o a quien te gusta a Slash diles claro ese es el objetivo al final quiero llegar a sonar como mi guitarrista favorito por algo te está influenciando decía el maestro entonces que él quería sonar a Joe Paz pero Fernando Fernando fue alumno del Chino Morán pero hablando de la trompeta o sea Fer también era trompetista si es cierto si recuerdo tocaba la trompeta porque tenía un discurso alguna vez llegué digo ustedes saben o si no se los platico el sistema académico del conservatorio como me imagino debe ser el de la nacional de música es un sistema un poco vamos a llamarle tradicional donde casi todo lo que haces en tu carrera musical es analizar comprender y ejecutar bien los estilos que te toca ver durante tu carrera históricamente hablando si te toca tocar una pieza de Vivaldi de Bach de Telemann barroca tienes que abordarla con cierto ataque con cierta manera de tocar si te toca abordar algo del clasicismo igual lo tienes que abordar con cierto modo de interpretarlo con ciertas redes tratar de ubicar la época y la verdad a lo que voy al final es que en el conservatorio nunca me enseñaron no sé tú qué opinas Chicharo pero nunca me enseñaron a improvisar por ejemplo a crear o sea si me enseñaron a analizar a ver qué pasa con la música para ver cómo debo yo tocarla pero nunca me enseñaron cómo puedo crear o sea hasta yo me acuerdo que pensaba pues me hubiera metido a composición para crear pero yo creo que no era para tanto fíjate que si a mí alguien me mencionó eso y siempre me alentó eso fue Fernando justamente eso fue eso fue lo curioso pero sí sí había bastantes personas maestros hablando de maestros que pues que conocían esto yo recuerdo a varios pero también ese tipo de conocimiento se busca entre los cuates entre los amigos sí es más es más en la pelea ¿no? en la vida cotidiana por supuesto yo le llamo bueno la calle propiamente te enseña otro tipo de disciplinas que propiamente no te enseña la escuela la escuela como tú lo dices es totalmente académico ¿no? y la calle te enseña pues las mañas ¿no? todas esas mañas que uno aprende y bueno finalmente son dos lenguajes que tienes que aprender ¿no? a usar un poco regresando a la temática Amigons y a tú solo yo cuando estaba más chiquillo que veía a guitarristas tocar me parecía muy impresionante algo que tú haces mucho amigo y te lo voy a decir aquí en cadena nacional con nuestros 24 espectadores quién sabe qué me vas a decir pero bueno sí no no me encanta yo creo que tú eres un guitarrista talentosísimo para improvisar también creo que la improvisación no se aprende ni en la calle ni en la escuela eso es algo que se trae porque he visto a músicos que no saben nada de armonía ni de melodía ni de reglas ni de nada que hacen unas unas melodías unas lindas melódicas hermosísimas hasta acabo de ver un meme yo te voy a hacer aquí una pequeña acotación no es que ya seas un improvisador nato eso yo creo que más bien en mi caso yo escucho mucha música eso a eso iba eso es te voy a formular la pregunta ya para que me la respondas ahora sí te des cosas mi amigo ¿a qué adjudicarías tú esta capacidad de generar líneas melódicas tan espontáneamente y tan coherentes vamos a usar la palabra coherentes con el contexto de lo que te está acompañando ya compartí yo la dificultad yo creo que yo escuchar a muchos guitarristas y muchísima música o sea no necesariamente tienes que escuchar guitarristas o sea de repente encontramos discursos en la música clásica súper interesantes encontramos discursos melódicos en el jazz bien bonitos ¿no? y además con una espontaneidad y me refiero a la palabra espontaneidad de que no es predecible yo creo que esa es la palabra mejor usada no es predecible y número tres hay tantos tantos guitarristas tantos músicos que puede uno escuchar y va aprendiendo propiamente el lenguaje ya uno dice bueno es que si mueve el dedo acá mueve el dedo acá no tanto eso sino más bien escuchar el discurso melódico que tiene cada cada personaje yo creo que eso también es una escuela y te va te va creando también melodías en la cabeza o sea te va creando esa esa costumbre yo le llamaría esa costumbre de qué es lo que yo quiero escuchar en la música que improviso o qué es lo que quiero aportar ¿no? tal vez en la música que estoy escuchando tocando o proponiendo en este caso porque hay una situación aquí cuando tú empiezas a estudiar y me voy a regresar un poco a la vida académica te enseñan las escalas do, re, mi, fa, sol, la, si, do y te dicen solo puedes usar estas siete notas para tocar en esta canción que se encuentra en esa tonalidad ok, perfecto entonces solo puedo usar esa canción entonces inevitablemente al empezar a generar melodías y esto sí creo que es inevitable porque debe ser hasta un tanto natural pues sigues el orden de las notas entonces empiezas a generar melodías como escalerita ¿no? do, re, mi, fa mi, re, do re, mi, fa, sol ¿cómo dejar de sonar a escalerita justamente? yo primero pondría una regla que siempre les pongo inclusive a todos mis alumnos el orden del factor no altera el producto y es una regla matemática aplicada tanto a la música como a todo o sea la manera de abordarlo no necesariamente tiene que ser la clásica escalera ¿no? o sea de repente yo puedo empezar por el quinto o el sexto grado dependiendo vamos a poner un ejemplo bien sencillo y espero no pecar técnicamente si yo estoy en un un acorde de do no sé do seis sencillito sencillito do seis un acorde simple do mi sol con la con la sexta do mi sol la la correcto nuestros amigos nos vayan siguiendo puedo omitir la quinta en este caso para no crear una disonancia y voy a atacar a partir de esa sexta de ese sexto grado quiere decir la si do o puedo tocar la do sol mi ¿no? por eso digo el orden del factor no va a alterar el producto pero si estás pensando en las notas que te están acompañando ahí es donde volvíamos a lo del principio que dije que me cuesta trabajo tienes que estar pensando siempre en notas ¿no? piensas en escalas por ejemplo como abordé yo mi tema ¿no? es una escala de la mayor ¿no? como lo dije al principio tiene tres alteraciones fa sostenido do sostenido y re sostenido y también puedo estar ocupando te corrijo te corrijo perdón perdón fa do sol perdón disculpe a veces es lo que digo a veces me confundo fa do sol disculpe yo te cacho yo te cacho perdón pero me doy cuenta ok este en este caso por ejemplo yo puedo también usar la escala menor ¿no? de una escala mayor nace una escala menor y siempre va a ser el relativo es decir el sexto grado ¿no? y puedo ocupar y tiene la misma yo le llamo o siempre se los explico a mis alumnos de la manera más simple es como tener un nombre y un apellido ¿no? yo por ejemplo en este caso mi nombre completo es Mario Gonzalo Contreras Frank vámonos esa no me la sabía Mario Contreras Mario Gonzalo Contreras Frank eso es ancestral mis abuelengos son muy bien mis abuelengos propiamente son Contreras Frank y este yo tengo un hijo y tiene mi abuelengo Contreras ¿no? entonces es decir mi escala madre que es la escala mayor va a tener una escala hija ¿no? que es el sexto grado y esta espérame es que así lo explico yo de una manera más simple sí, 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 sí está bien doy mi versión rápido pero tú échale, échale pero es que nunca me dejas terminar gordo no, tú concordas digo échale échale entonces de esta escala madre lógicamente que es el relativo el sexto grado comparte el mismo no no la misma estructura obviamente comparte las mismas alteraciones de esta escala porque si hablamos de una escala mayor es tono tono semitono tono 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 semitono yo una escala menor propiamente vendría siendo tono semitono tono tono semitono tono 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 ya la estructura es diferente obviamente sí, adelante sigue sí abordarlo en este caso pues bueno abordo primero la tonalidad mayor y después abordo la tonalidad menor son las mismas alteraciones comparten las mismas alteraciones entonces estás utilizando dos escalas sí en este caso bueno sí efectivamente son dos tonalidades diferentes y una es sensación mayor y la otra es sensación menor es como el día y la noche en este caso en este pues es así como feliz por eso todos decían suena como armonía Luis Miguelesca me gustaría meter aquí un comentario que me pareció muy interesante antes de que des tu versión Michicharo antes voy a meter otros pequeñitos dice Edgar Bucio ya hay más apertura en sus tiempos se encontraban un estándar de real book que te corrían en la clase y dice el mismo maestro Bucio que ha tenido la oportunidad de compartir escenario con el maestro Gonzalo tocando jazz es bueno tocando y yo intentando me consta que es un extraordinario improvisador la improvisación es componer en el momento Nahui dice por eso independientemente de las influencias por supuesto que las tenemos sino de donde aprenderíamos tantas cosas pero voy con el comentario que me pareció interesante Juan Timoteo Cortés Villegas hola hola a ver maestros con mi opinión quiero hacer conciencia de la mecánica del movimiento y haciendo referencia a la improvisación los dedos nunca van a hacer algo que no les hayas enseñado a hacer por supuesto la improvisación se estudia saludos maestros que tiene que agregar y tiene toda la razón el maestro estoy totalmente de acuerdo con Tim estamos de acuerdo no puedes enseñarle a los dedos a moverse de una manera mágica es decir si yo no practico la escala y el movimiento lógicamente cuando yo intenté no me va a salir del cielo la improvisación si yo no sé en qué el mecanismo de la escala propiamente entonces entonces hay que añadir que el comentario que nos hacían de que la la mejor improvisación es aquella que previamente se 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 prepara es un complemento parte de ahí precisamente pero que hay que tiene que haber una base pero es lo que tú comentabas lógicamente es la parte de la exploración que tienes o sea cuando tú te sientas improvisada propiamente no grabas lo primero que te sale o no o no lo tocas lógicamente bueno si eres Steve Luka Terzi no pero cuando tú tienes un real tienes una guía lógicamente tú también ya tienes un previo estudio de eso o sea sabes que esto y el modo menor sale o el ciclo va por cuartas o este o aquí el tratamiento es diferente entonces claro creo que por ahí va también ese comentario que dice el maestro Timo y Marco DeVist nos hace una preguntita también interesantona ¿qué diferencia hay entre improvisar en un estudio o en vivo? y quisiera meterme tantito pues de entrada el sudor de las manos y los nervios a mí en vivo a mí en vivo me pone muy nervioso quién me está viendo dónde estoy tocando siento que me equivoco luego pasa que veo el video de mi improvisación y digo ah pues no estuvo tan mal como pensé que había estado en un estudio pues eres más como más juez de ti mismo haces más las cosas como bien dicen no lo haces a la primera más concienzudo en un estudio de grabación lógicamente hay cosas muy específicas o sea sí a mí me ha tocado un estudio dice improvísate algo sale y empiezo a tirar notas y me dicen no es que son muchas notas este ok algo más melódico sigue siendo melódico lógicamente lo que quiso decir es menos notas ok entonces ya voy buscando una coherencia en la melodía de acuerdo al tema que estoy escuchando o sea no es nada más eh como como decirlo ah lo primero que 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 tiré un solo como como propiamente dice el maestro charly un Steve Lúcatter que saca la primera línea digo son y ese se queda son especiales son personas que ya tienen tan practicada la parte de la improvisación que graban en una sola toma un solo yo en un caso yo sí tengo que explorarlo tengo que explorarlo en un estudio ¿qué les parece maestros? si hacemos una pausita y vamos con un vídeo más ya nos descosimos mucho se está poniendo buena esta plática ahora me toca a mí otra vez ahora abordé otro estilo quise abordar otro estilo radicalmente diferente es un estilo que me gusta mucho es el bossanova un género pues por ahí dicen que no tiene nada que ver con Brasil nosotros pensaríamos que el bossa es brasileño así como el flamenco o sea español pero alguna vez un maestro me dijo que el bossa no tenía nada que ver con Brasil pero no nos vamos a meter en estas en estas explicaciones disfruten de este solo un poquito diferente hasta tomé una guitarra que normalmente no tomo para este programa guitarra acústica a ver qué les parece disfruten del solo amigos comentamos al regreso corre video un saludo gracias por ver qué les parece gracias por ver qué les parece Gracias por ver el video. 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 Pues es un estilo que disfruto mucho. Les decía antes de ir al video, no lo domino. Definitivamente no es un estilo que considere que domino, pero su tranquilidad, la vibra que te transmite, los acordes, la armonía que se utiliza en el bossa, me encanta. Por eso quise abordarla. Y justamente en la participación en el bloque pasado, un poco aunado al hecho de la pregunta que le hice a Gontz, a mí me parecía muy muy admirable estos guitarristas que recorren todo el brazo tocando. Fum, 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 van hasta arriba y vienen abajo y van arriba y vienen abajo de nuevo. Porque cuando, no sé si en algún momento de mi vida, algún profesor, aquí sí no me acuerdo quién, no es que no quiera decirlo, me llevó a un mundo extraño donde tienes que aprenderte las escalas pentatónicas y las escalas mayores y recorrerlas de arriba abajo y de abajo arriba. Y así, puf, cuesta un trabajo impresionante salirte de ese recorrido que has estudiado, tanto un poco aunado al hecho de lo que desciende la memoria muscular. Patrones, ¿no? Sí, claro, me cuesta trabajo no recorrer la escalatura. ¿Saben? Y de vuelta. Ajá, o sea, eso, ¿cómo me cuesta trabajo? Entonces, si quisiera algún comentario de mis dos maestros, mis dos grandes maestros, ¿cómo ustedes pueden romper eso? O sea, porque nos ponen a estudiar las escalas así, o sea, es inevitable recorrerlas para arriba y para abajo, pero al momento de improvisar, ahora ya no las recorras así, para que no suenes a robotsito. Yo quisiera borlarlo desde el punto de vista pedagógico. Ok. Creo que muchas veces hay un enfoque que va mal encaminado a todo esto. O sea, se enseñan las escalas con el propósito de obtener velocidad, con el propósito, no sé, como tú mencionas, de ir arriba, abajo, pero el asunto es que no existe algún sentido en eso. O sea, el discurso musical no se va a lograr con un ejercicio mecánico y tú no vas a lograr esa soltura, no vas a lograr expresividad, no vas a lograr lo que requiere la música para poder vibrar como tal, simplemente pensando en un ejercicio de mecánica. Entonces, de primera instancia, las escalas tienen un propósito y el primer propósito es la exploración, tanto la exploración del instrumento como también de la tonalidad o de la modalidad. De la sonoridad o de la tonalidad, ¿no? De lo que se está abordando. Ese es el primer objetivo, pero después de eso, la obligación de quien enseña, de quien va guiando al alumno, es también empezar a romper este esquema porque las escalas no necesariamente pueden ser abordadas de manera conjunta o de manera consecutiva. Mecánica. Mecánica, hablando de las segundas que mencionaba, ¿no? Hablando de esa sucesión en orden, sino que también una manera de abordar las escalas, por ejemplo, es por medio de los intervalos. Esa es una manera también muy diferente y muy producente para poder explorar otros efectos que puede causar la música. Entonces, yo creo que tendría que ser otro paso, saber qué sensaciones recaen sobre esos intervalos y después, pues, armar frases. Una manera muy, muy buena de armar frases es cantándolas, ¿sí? O sea, aquí es a dónde va a parar todo eso. Eso me decía el maestro Gonz, cuando estuvimos preparando todo esto, hubo un día que me bloqueé, ¿se acuerdan? Que les dije, no, ya no me sale nada, ya no quiero nada, ya no voy a grabar, cancelen todo, cancelen todo. Te iba a mandar a la ambulancia, yo... Pero de repente, sí, pero de repente me sopló el airecito de La Rosa de Guadalupe, ya saben, y dije, bueno, a ver, lo voy a intentar de nuevo, lo voy a intentar de nuevo, y pues salieron mejores cosas, como lo que acaban de escuchar. Pero Gonz, en ese momento de crisis mía, me dijo, y aparte Chícharo, que me dice, esto es un ejercicio, Charlie, tranquilo, disfrútalo, relájate. Pero Gonz me dijo algo bien importante en ese tema, sobre las escalas y cómo abordarlas, que fue el empezar a cantar. A ver, Charlie, a mí me funciona mucho que canto, yo me la paso cantando. ¿Tengo una melodía de fondo? Pues voy a cantar, tengo una armonía, perdón, tengo un acompañamiento de fondo, una canción de fondo, una melodía, ¿sabes qué le digo? Melodía como viejito. Esa melodía está bien bonita. Tengo una canción de fondo, y empezar a generar melodías, aunque no sepas de música, es un ejercicio mental que incluso les he puesto a hacer a mis alumitos de secundaria. Finalmente estás cantando intervalos. Exacto. Y ya también puedes estar jugando con la parte rítmica. Yo, por ejemplo, cuando no tengo una guitarra, o ando distraído, o ando en la baba, siempre me estoy pegando en el pecho, estoy llevando el ritmo, trato de hacerlo. Y de repente mi cabeza empieza a jugar con figuras rítmicas no tan regulares, o trato de no hacer figuras rítmicas tan regulares, sino tratar de, inclusive, de cambiar el acento del uno, del tres, ¿no? Quiero acentuar en el dos, voy a acentuar en el cuatro. Cambiar las figuras sirve mucho, y también cantarlas, ¿no? De repente no es lo mismo estar con un beat de cuatro por cuatro y estar empezando a cantar por negras. Normalmente cantamos negras o octavos, ¿no? Ta, 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 pero ¿qué tal si comienzas por tres sillitos? Ta, 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 ta. Ya te cambió el concepto. Ya suenas más guapangoso. Es que realmente todo esto también parte de que la voz, finalmente un instrumento, es quien imita la voz. Entonces, al cantar, al generar cantos, uno también está retroalimentando ese sentido musical que cualquier persona puede tener. Y eso sirve como un entrenamiento para poder abordar un tema tan complejo como lo es la improvisación. En ese caso, yo alguna vez tuve un maestro español muy bueno. Incluso él conocía a Narciso Yepes, un guitarrista clásico de esos grandes. De talla pesada. Sí, no, 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 impresionante. Y él siempre me decía una cosa. Si llegas conmigo y pretendes tocar una frase musical o un motivo musical, forzosamente tienes que estar más que facultado para cantarla antes que tocarla. Si no la puedes cantar, si no la puedes emular con la voz, entonces olvídate. No puedes. Claro. Entonces, eso era parte de una facultad que a los músicos se les tiene que inculcar el hecho de que no nada más es mi instrumento. Me cierro, me enconcho y se acabó. Tienes que explorar tu voz, los ritmos, como dice Gons. Un gran dotote de mi escuela. Es que, perdón, perdón, haciendo un... Sí, adelante, maestro. Nada más para puntualizar algo que dice Chicharito, y sí tiene mucho que ver el hecho de que vayas a una escuela. O sea, esto es lo que no se aprende en los tutoriales de internet y en lo que muchas veces estamos discutiendo. Sí está padre que los chavos aprendan por tutoriales, pero precisamente cuando vas a una escuela aprendes conjuntos corales, contrapunto, armonía. Eso, eso, sí, sí. Formas musicales, análisis. Tengo psicología, análisis, todo eso, ¿no? A eso iba con mi participación ahorita que iba a mencionar a un gran maestro. Mi último maestro de guitarra se llama Rubén Hernández. No sé si nos esté viendo. Yo espero que no me pondría muy nervioso. Él es facebookero. De repente sí publica cosas y así en Facebook. Entonces, un saludo, maestro, por si lo ves ahorita o después. Un gran improvisador, un gran guitarrista. Él justamente me decía eso, la importancia sobre cantar lo que estás tocando. E incluso dice, músico que no canta no es músico. Pero regresándome un poco, les voy a platicar. Cuando tú entras a estas escuelas grandes donde los músicos profesionales estudian, como el conservatorio, la facultad de música, la escuela superior de música, o incluso las escuelas privadas como Fermata, Martel, una de las pruebas más grandes que te hacen en estas escuelas es justamente la de la entonación. Te ponen a entonar sonidos que pueden ser producidos por un piano o una guitarra con tu voz. Un parámetro muy grande para los músicos o para los maestros que están aceptando a los futuros talentos de nuestro país en esas escuelas, justamente es la capacidad de reproducir los sonidos con su voz. Que cuando yo hice mi examen de admisión en el Conservatorio Nacional de Música, me acuerdo que salí de ese examen diciéndole a mi papá, entonces yo tenía 13 años, y me acuerdo que salí diciéndole, oye, pa, me pusieron a cantar. ¿Para qué? Si yo voy a estudiar guitarra, le digo, ¿para qué me pusieron a cantar? Bueno, ya con los años obviamente lo vas comprendiendo. Y aquí me gustaría escuchar su opinión, maestros, al respecto. ¿Por qué la voz resulta un parámetro tan importante para saber si alguien tiene talento o facultad para ser músico o no? Será la parte del reconocimiento melódica, yo creo que es esa, ¿no? La capacidad de reconocer la parte melódica y poderla reproducir. Es decir, si yo escucho un, no sé, un do en el piano, poderla reproducir, ¿no? Yo lo veo así. ¿Qué opinas de mi chícharo? De entrada pasa como en el dibujo. Cuando tú dibujas, existe un proceso, pues como de triangulación. Que es, tú observas y la información entra por el ojo. Visual. El ojo va al cerebro, el cerebro va a la mano. En este caso, la voz tiene un proceso muy peculiar. De entrada, es el sistema fonador, el aparato fonador, más bien. Es el instrumento natural del ser humano. ¿Sí? O sea, nosotros lo portamos donde quiera que estemos. Y es por ahí en donde el oído también actúa. Hay una conexión entre el oído, el cerebro y la voz. ¿Sí? Entonces, es un ir y venir de información que es tan importante que eso es lo que hace. Pues que la información musical se vaya grabando aquí. ¿Sí? Ahí está el proceso real de todo esto. No va a entrar por los dedos primeramente. Primeramente. Eso ya viene después. O sea, es, más bien es primero la recepción que el individuo tiene por medio de lo sonoro, del oído. Se va al cerebro. Y de ahí se van las manos. Por eso digo, es un proceso similar al dibujo. Sí. Exactamente. Entonces, lo que te evalúa un profesor cuando te están haciendo un examen de aptitudes para ver si sirves para músico o mejor te vas a estudiar medicina y a que te mueras de hambre. Este, lo que te evalúa un profesor de música en ese momento es que tu proceso justamente auditivo, mental, esté correctamente afinado, digamos, equilibrado, conectado, para que digan, este sí sirve para músico. Este no va a cantar mal las rancheras. Pues, ¿qué les parece, maestro, si hacemos otra pausita y vamos con un videíto? Más ahora te toca a ti, mi chicharo. Ah, pero cabe mencionar que este video es muy especial porque el maestro es multiinstrumentista. El maestro chicharo es multiinstrumentista, aparte de un gran guitarrista clásico. Hoy nos va a deleitar con otro de los instrumentos que es su pasión. Y yo he trabajado con el maestro en esta forma y es un excelente bajista. A ver qué nos platica el chicharito. ¿Qué te parece si nos platicas al regreso, mi chicharito? Vamos a disfrutar de tu interpretación en bajo. ¡Corre video! ¡Gracias! 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 Yeah, maestro. Me dejaste impresionado. Comentan por ahí. Edgar Bucio, padrísimo el sonido que le sacaste al bajo. Nabu y unos ojitos con corazón. César Daniel, ulala chulada. Ana Parra, aplausos. Qué padre suena César. Qué bajo es? Pregunta César Solano. Yo por lo regular, desde siempre, sí te puedo decir que desde casi niño uso Barbic. Es una marca alemana que por lo regular siempre fue más artesanal, no fue tan de molde, sino hecha a mano. Tiene pastillas Mec, que por lo regular son pastillas bastante poderosas. Siempre me gustó. Algunos son pesados dependiendo del tipo de madera. El cuerpo no es muy tradicional. Eso hace que uno se tenga que ajustar. Y pues básicamente eso es lo que siempre he utilizado desde, ahora verán, desde los 11 años. Todavía estaba la tele en blanco y negro. A ver, dice Diego Espinosa, ya voy a regresarme un poquito a leer comentarios. Dice Dieguito, como las inversiones son las mismas notas, pero el orden diferente de los intervalos generan otras sensaciones de sonoridad. Cuando estábamos hablando de las sensaciones de sonoridad en los intervalos. Por supuesto, sí, sí. Jonathan Campi, mi maestro Johnny, que estuvo hace ocho días con nosotros. Dice, es un conjunto de experiencias aplicadas y combinadas. Habla específicamente de la improvisación. Dice también, también hay algunos patrones rítmicos, leaks, que se aprenden y de mano en mano, y al combinarlos se pueden lograr pasajes melódicos interesantes. Un espectro, un excelente improvisador de mi campi, ¿eh? Gracias Gerson, gracias Adrián, César, Nahui, César, Juan Timoteo otra vez. Dice, César, Solfeo le llaman. Hubiera estado interesante saber en qué momento del video nos comentó esto para saber. Y dice Moeg Márquez, con razón me estoy muriendo de hambre, canto muy feo. Pero pues tampoco es garantía, mi hermano, que ser buen cantante te haga buen músico. Pero te tengo una pregunta, mi chicharo. Generar melodías en la guitarra es una cosa. Generar melodías en un instrumento grave como el bajo es otra cosa diferente. Yo he agarrado bajos, he intentado improvisar como guitarrista que soy, y para nada, para nada resulta lo mismo. Siempre resulta un desastre. ¿Cómo haces esta improvisación? ¿Cómo describirías tú la diferencia entre improvisar en un bajo y en una guitarra? Es interesante. De entrada físicamente es muy diferente porque las distancias no te permiten hacer todos estos juegos artificiales que por lo regular la guitarra tiene con las distancias más cortas. Las extensiones en el bajo tienen que ser para lograr lo mínimo, lo común. Mientras que en la guitarra la extensión te da para atajar de manera más pronta cualquier tipo de melodía. Esa sería una desventaja que tiene el bajo. Otra es que en este caso son menos cuerdas, pero bueno, digo, si tocas un bajo de seis cuerdas te das cuenta que ni aún así vas a entender el bajo como una guitarra porque la afinación es muy diferente. En este caso yo utilicé un bajo de cinco. Estamos hablando de que aparte de que tiene un índice grave tradicionalmente, hablando con respecto a la guitarra, pues el bajo eléctrico de cinco cuerdas todavía va más a lo profundo. Y pues sí es muy diferente porque tienes que pensar también en otro tipo de técnicas. En este caso a mí siempre me ha gustado el slap, lo que genera el famoso plug. Pero aparte es un instrumento que siento yo, me siento todavía más conectado porque yo inicié siendo un bajista. O sea, yo no inicié tocando guitarra. Guau, normalmente es al revés. Los bajistas eran guitarristas normalmente. ¿Qué te crees? Yo también empecé siendo bajista. ¡No! Estoy con dos raros. Muy bien. Qué gusto saber esos datos de ustedes, amigos. Sí, bueno, yo no lo sabía, pero mira, es interesante. Entonces, de entrada es eso. Y lo segundo es que a mí siempre me ha parecido que el estilo por excelencia del bajo, pues es el jazz. Para mí no hay otra cosa más que el jazz, el jazz y el jazz en el bajo. Así como, bueno, personalmente hablando, pues para mí el rock progresivo, ya lo dije, en el rock, es el género que más me agrada. Para mí el jazz en el bajo, pues lo es todo. ¿Por qué? Porque es muy extenso el discurso melódico, es muy extenso el recurso armónico que se utiliza. Incluso la improvisación es fundamental. Seguir una melodía lineal, una escala como tal, en el jazz es prácticamente un suicidio. Entonces, me pareció interesante abordarlo. Por eso nunca me he metido en ese género. Cumple como dos. O sea, finalmente también es la base. O sea, la base, pero el hecho de que sea un instrumento que produce una base, un soporte para todos los demás, no indica que no pueda cantar de manera individual. Y en este caso, lo está haciendo. O sea, vaya, la muestra, si hubo en este video, nos muestra un poquito esa libertad, ¿no? No deja de hacer una base, precisamente, pero también está cantando, está proponiendo una línea melódica. Y eso es lo que se me hace bastante interesante. Me robó las palabras, Gons, porque a eso iba, precisamente, que tuve la opción, tuve tres opciones. Una, dedicarme a cantar. La segunda, grabar dos bajos, uno con una base y otro con la melodía. Y la tercera era acompañarme. Excelente, sí, claro. Miren, les voy a leer algunos comentarios. Nos pregunta Elodia, ¿cuál es el género musical favorito de cada uno? A ver, mi maestro Chicharo ya lo dijo. Uf, bueno, quiero hacer un paréntesis. Hablando del bajo. Por ahí le contestó, le contestó rapidísimo, estaba viendo. César Solano, su esposo, le contesta tratando de adivinar a Charlie, el green, a César, el trash, y a Gons, el gore, el gore, el gore, el gore. Sí, sí, Gons. Sí, sí. Metal erotes. Sabes que sí es cierto, Gons. Bueno, ya, contestándole a Elodia. A ver, ¿cuál es tu género, mi maestro Chicharo, favorito? No, es que miren, yo parto de este concepto. Para mí la música es como tener varias cajitas, varios apartados. Jamás voy a comparar la música clásica, que también es mi escuela, con el género jazz, porque me produce experiencias muy distintas. Entonces, sí, exacto. Entonces, para mí sería muy difícil decir que el jazz me gusta más que la música clásica, que yo le llamo música de concierto, y sería muy difícil también, por eso, eliminar géneros tan ricos como el rock, el rock instrumental, el progre, como lo acabo de decir, o el mismo blues, el soul, todo eso. Entonces, yo sí prefiero hacer varias cajitas. Ándale. Y ponerme apartada en cada uno. Y yo incluso haría esas cajitas, y un poco contestándote a Elodia, pondría en esas cajitas nombrecitos como de estados de ánimo. Hoy me encuentro feliz, hoy voy a escuchar un poco de rock and roll. Hoy me encuentro triste, hoy voy a escuchar un poco de bossa nova. Hoy me encuentro un poco melancólico, pues voy a poner un poquito de música clásica. Pero fíjate, voy a abordar una temática interesante, Michicharo, que siempre he creído, y que la gente comete este error muy constantemente, como generalizar la música clásica. Decir que, no, a mí no me gusta la música clásica, o decir, sí, yo escucho música clásica. A ver, ¿qué escuchas? Pues, la novena sinfonía de Beethoven. No, Richard Kleider, hermano. Ah, mi corazón de niño de Richard Kleider, hermano. Saúl Di Blasio. Saúl Di Blasio. O sea, eso ni siquiera es música clásica para pronto. Entonces, no, la música clásica es un mundo con estilos, o sea, pequeñísimos. O sea, de la música clásica, ¿qué te gusta, hermano? El barroco, el clásico, el romántico. El impresionismo. El impresionismo musical. La música medieval. La música medieval. El modernismo. Sí, me mataste, Michicharo. Tantas cosas. Chorro, un chorro. Es que no, 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 no. Esto es un universo. Este es un universo. Este es un universo. Y cada universo tiene un concepto. Tiene toda la música de estilo siempre parte de un concepto filosófico. Ahí sí puedo escoger uno, Michicharo. Perdón, maestro. Perdón, Miguel. Aviéndalo, aviéndalo. Mi favorito en la música culta, mal llamada música clásica, es barroco. Disfruto muchísimo el barroco. Pues es que es normal. Estamos hablando de los grandes contrapuntistas de todas las épocas. Bach, Vivaldi. Sí, sensación. Telemann, Broberger. No sé. Es que hay tantos que se me pueden ocurrir ahorita. Claro, claro. Perdón, Miguel, te interrumpimos. Sí, échale, Gonz. Bien, pues nada más retomando un poquito lo que tú comentabas, Elodia, qué música me gusta más a mí, híjole. Lo que pasa es que también yo lo veo como una madurez. Súbele, súbele, no te escuchamos mucho. No, no, ya lo muteaste, eso. Yo empecé escuchando heavy metal, por ejemplo, ¿no? En mis años de juventud. ¡Lo sabíamos! Yo sí. Y en mis años, ya cuando entré, por ejemplo, a la escuela clásica, obviamente, pues empecé a disfrutar más, escuchar muchos estilos musicales dentro de la enseñanza clásica. También amo el jazz, me gusta muchísimo el jazz. También en el jazz hay géneros infinitos. También por la escuela que tuvimos el maestro Chícharo, yo, y por ahí un gran amigo que, por cierto, ahorita le mandamos un saludote, que creo que está también comentando al maestro Timo, que fue una gran enseñanza, que fue una gran enseñanza, este, la música, o el rock progresivo, que también fue un descubrimiento, el rock progresivo para mí, a la edad de, no sé, 14, 13 años, ¿no? Fue un mundo para mí, y hasta la fecha lo sigo disfrutando mucho. Sí, sí, Timo, Timo nos pasaba los discos de gong, me acuerdo. Sí, claro. Es un escuelota el maestro Timo también. Y, pues no sé, seguir escuchando, escuchando música, o sea, de repente también tener la madurez para escuchar inclusive música actual, o la música que decimos fuchi la guacala, este, pero también saber que el por qué se está criticando, ¿no? Yo la critico por esto y eso y eso, pero tengo un fundamento para criticarla, no nada más es, este, ah, no me gusta, por moda, o escuchar música por moda, ¿no? Que tampoco fue mi caso, ¿no? Ay, no, yo sí, yo sí era de los que ponía las canciones hasta que me hartaban y ya las así ponía, por ejemplo, cuando estaba niño, me recuerdo haber puesto el negro de Metallica hasta que me sangraron los oídos, así como a los tres años que dejé de escucharlo, y ya, no lo volví a poner. Y además me lo aprendí todo. Pero bueno, sí, claro, en este sentido, los estilos y los géneros, es un mundo que no podemos como englobar, ¿no? Para nosotros los músicos es bien difícil, sí. ¿Cuál es tu canción favorita y cuál es tu artista favorito? Ups, es que hay muchas, ¿no? Y hay muchos. Nos volverían locos. Migons, ¿te parece si abordamos el último videíto como solo? Porque les tenemos una sorpresa. Hoy sí hubo colaboración. Tocamos los tres en un mismo backing track. Se los vamos a presentar al final del programa. Pero ahora es tu turno, migons. Tu último jam, tu última intro. Saludos a José, ya se conectó el maestro Josué. Tu última intro, migons, menos platicando en lo que lo preparo. Pues nada, es un poquito más al estilo, precisamente, de fusión. Yo no le llamaría jazz, porque ya etiquetarlo de esa manera, ya son palabras mayores. Es un backing track muy sencillo, con fusión, con un sentido más fusión. Y abordamos la tonalidad de do menor. Venga a mí, maestro. Entonces, ¿te parece que corremos el video y comentamos al regreso? Justamente uno de los géneros y estilos en los que yo no me metería. Toma mi respeto, maestro. ¡Corre video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Yeah, amigons! ¡Suscríbete al canal! 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 En el caso del tapping, en lugar de hacerlo de una manera nada más a modo de ejercicio, aplicarlo de manera melódica, ¿no? Treadas, no sé, varias situaciones. En el caso de la palanca, saber utilizar los armónicos, dónde meterlos, las formas de la escala, dónde meterlas, cómo hilar una escala con otra, ¿no? Y pues hacerlo fluido de esta manera. No creo que sea más bien virtuosismo, porque no lo es. Más bien es mucha práctica. Diría el maestro Timo, mucha hora pompi, aplicada. Fíjense que si Gonzalo Contreras Franco tiene, si Mario Gonzalo, ¿cómo es tu nombre completo? Mario Gonzalo Contreras Franco. Eso. Si Mario Gonzalo Contreras Franco tiene una característica que a mí no me gusta, es la de la exceso de humildad. Porque la verdad es que es una, y lo digo con todas sus letras, es una riata tocando, pero él siempre se autodescribe como que no es talento, no es que yo sea tan bueno, es que... Y así sabes, ¿no? Pero maestro, es usted una riata tocando, y me encanta decirlo porque me encanta colaborar con ustedes, que admiro tanto. César, César, y tú son maestros para mí, así como muchos otros que tuve en la que sí fue escuela. Ustedes fueron los maestros de la escuela de la vida, y allá tuve a los maestros de la escuela académica. Dice, dice Josué Martínez que él también empezó con la lira, o sea, es bajista, y también empezó con la guitarra, yo creo que ese es el más común de todos. Entonces, Elodia dice, fuertes declaraciones, hubiera estado muy padrísimo saber en qué momento nos referimos a esas fuertes declaraciones. Dice Moec Márquez, ahora todos somos bajistas, ahora resulta. Luis Alberto CJ, hoy me siento al... Sí, claro. Hoy me siento alcohólico. Yo empecé con el bajo. Ahora sí todos somos... Ahora va a ser charla entre bajistas. Charla entre bajistas, chin. Luis Alberto CJ dice, hoy me siento alcohólico, pondré José José. Claro, aunque no te sientas alcohólico, hermano, aunque estés triste nomás. Y por ahí nos seguimos ya para el final. El maestro Luis Eduardo Luna, otra vez comentándome, da gusto que los hayas acompañado hoy, mi Lunita. Un fuerte abrazo. Queda claro que el tono, tono entre comillas, es también parteaguas en cada estilo. Sí, claro. Me gustaría profundizar un poco en esto, no entendí como muy bien el comentario, pero creo que sí por encimita. O sea, que dependemos mucho del tono de la canción para saber en qué estilo estamos o de dónde venimos, ¿no? No, no creo que se haya referido a eso. Yo lo entendí más bien al tono, supongo que del equipo o del sonido que trae uno. Cada guitarrista va a sonar diferente. O sea, tú puedes tener el mismo seteo. Habla del tono como sonido, ok. Exacto. Como tipo de tono. Puedes tener el mismo seteo, el mismo equipo, dos guitarristas diferentes y van a sonar diferentes. Cada sonido es muy particular, ¿no? La manera de atacar, la manera de tomar la plumilla. No es el mismo ángulo, aunque te hayan enseñado que es así, muchos lo hacen así o meten la mano, etc. Son diferentes maneras de tener sonido. El instrumento, desde luego, cada instrumento te ayuda mucho a sonar como tú quieres sonar. Yo, por ejemplo, la guitarra que ahorita estoy usando, pues llevé más de 30 años que me la construyeran porque es de Laudero. Es un patrocinio propiamente. Y bueno, son especificaciones que yo quise que tuviera esa guitarra para sonar como me gusta sonar a mí. No digo que me guste sonar como quiero sonar, sino más bien como pretendía sonar. Es correcto. Creo que sí entendí al final el comentario del maestro Luna. Saludos al Taua, dice, ya llegué. Bienvenido a mi Taua, un poco tarde. No entrarías al salón si fuera escuela esto. Mike Márquez, horas nalga y despiojar la lira, ¿sí o no, Gontz? Sí, claro. ¿Qué les parece, mis queridísimos amigos? Y nos vamos preparando ya para ver la colaboración que hicimos. Utilizamos un mismo backing track, los tres. Vamos a tocar en el mismo orden que hemos estado presentando los videos. Empiezo yo, continúa Chicharo y cierra el maestro Gontz. Pero ahora todos sobre el mismo estilo. Vamos a ver qué sucede cuando nosotros tres nos ponemos a crear con el mismo backing track. El ejercicio, el experimento está interesante. Así que, escuchamos y comentamos al regreso. ¿Qué les parece? Vamos a ver. ¡Corre video! ¡Suscríbete al canal! 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 diseñada, como sería en el caso de crear música en el estudio o en una partitura, al final de cuentas necesita de seguir reglas o de al menos conocer estas reglas para poder romperlas si es que quiere sonar un poco diferente entonces yo siempre les he dicho a mis alumnos al respecto de la improvisación, un poco obtenido obviamente de mis maestros de Fernando, de Rubén, que ya los mencioné que la improvisación, así como la creación y el proceso creativo de cualquier artista debe estar sujeto a feeling, a lo que tú sientes y a lo que a ti te gusta y ya, si la regla te dicta que tienes que seguir estas siete notas, pero a ti te llama la atención esa octava nota que no está en la regla y quieres meterla métela, gente como Kurt Cobain y otros tantos que de verdad no sabían nada de música solamente tocaban y ya hicieron cosas grandes así como, digo no los voy a comparar con músicos impresionantemente gigantes como Johann Sebastian Bach o Beethoven, pero pero definitivamente el sentido de lo que a ti te gusta y si lo que tú escuchas está bien mezclado, bien homogeneizado está correcto para esta finalidad no hay reglas entonces al final me voy con la conclusión de que la música es puro feeling y puro sentimiento ¿qué opinan maestros? pues bueno qué bonito ejercicio esta semana estuvo un tanto estresante que además fue tu idea Gonz por la grabada y por varias cosillas ¿no? efectivamente es plasmar en un minuto en un segundo en un papel en una grabación a lo mejor una idea una idea abstracta no tiene olor no tiene sabor pero sí tiene sentimiento y yo creo que eso es lo más importante tratar de de plasmar sea momentáneo haya sido por medio de improvisación por medio de lectura algo estudiado pues lo que nos nos gusta hacer que es música ¿no? la música es parte de mi motor y bueno pues estoy muy agradecido por compartirlo y compartirlo con ustedes ¿no? que son mis carnalazos Mi maestro Chícharo ¿con qué quieres despedirte esta noche? Definitivamente para mí fue fue interesante el poder escuchar al final todo lo que lo que pudimos grabar entre los tres la la interrogante para mí era ¿a qué iba a sonar? ¿cómo es que cómo es que esto iba a terminar sonando? y la la sorpresa la sorpresa fue fue grata porque creo creo que los tres percibimos cosas similares cada quien a su modo el ejercicio fue netamente espontáneo fue al sentimiento y y bueno pues aquí compruebo una vez más que pues para para hacer música pues hay que atreverse para hacer música hay que conocer hay que practicar pero pero al final hay que liberarse entonces me voy con eso un gustazo un placer el haber compartido pues pues estos momentos de de apertura interna de de algo que que vino de nosotros 100% espontáneo entonces gracias fue un ejercicio espléndido como lo como interrumpió el maestro Gonzacerato fue idea de él decidimos seguir su su locura de hacer un programa que no fuera de nadie más que de nosotros tres y gracias mi Gonz porque fue un ejercicio excepcional no es la intención si todavía nos están viendo algunos académicos algunos expertos o si nos van a ver ya que el video este es subido a facebook posteriormente la intención no es enseñar no es establecer reglas ni parámetros ni cambiar mentalidad de nadie la intención es compartir la manera en que nosotros tres trabajamos y como a nosotros tres nos ha funcionado todo eso que hemos venido haciendo a lo largo de nuestra trayectoria amplia corta mucha poca como músicos así que bueno el siguiente programa tenemos a un invitadaso tenemos al señor Arturo Ibarra de rostros ocultos así que por favor estén pendientes esta semana se va a poner genial la próxima semana nos van a ver tocando por ahí esos excitazos de esa bandota y de algunos otros trabajos que seguramente ha tenido el maestro ya haremos nuestra tarea toda la semana para abordar su historia su estilo su técnica todo lo que él tiene que compartirnos y pues nos estará acompañando aquí él tiene una fecha el viernes con Sabor Romo en uno de los primeros streamings que se van a hacer a través de ahora para el auditorio entonces él va a estar ahí con esta participación de lo del rock en tu idioma por eso nos pidió la fecha de hoy en ocho para que ya sea pasando esto entonces va a estar recién bajadito del stage del escenario entonces pues no se pierdan el programa de la próxima semana por favor y como siempre gracias por vernos y que tengan un excelente una excelente noche por aquí tenemos a Nahui un saludo Moek que estuvieron todo el programa el maestro Bucio Tagua llegó tarde no importa Gerson César Daniel mi queridísimo Rizo ahí está un placer colaborar con nosotros dice Rizo el placer es nuestro pues un abrazo de parte de charla entre guitarristas para todos ustedes y espero hayan disfrutado este ejercicio creativo que hicimos para todos ustedes el día de hoy nos vemos el próximo martes con Arturo Ibarra de Rostros Ocultos Buenas Noche ¡Gracias!